Música Pues conocí MasterD a través de internet y me decidí a llamar a uno de los números que ofertaban por internet y gracias a ello hablé con la persona que me atendió y me convenció y decidí probar suerte. Pues siempre me han llamado las energías renovables, creo en un futuro más limpio y me da la sensación de que es el futuro, por lo menos debe serlo, y me gustaría acabar trabajando en este sector para aportar un poquito. En energías renovables como tal no, no tenía formación previa, es algo nuevo y la verdad que me está gustando muchísimo. Sí, gracias MasterD conseguí las prácticas en Las Palmas de Gran Canaria y el proyecto consistía en desarrollar un prototipo de embarcación sostenible y renovable que funcionara 100% a partir de energías renovables y que también fuera sostenible, es decir, que no solo se alimentara de energías renovables o que fuera luego a puerto y recargara las baterías, sino que todo el uso de energías renovables y fue un gran proyecto. Pues estas prácticas me han aportado bastante aprendizaje, sobre todo en el tema del dimensionamiento de energías renovables o un poco de la formación o cómo funciona una empresa de este tipo y a relacionarme más con los compañeros, siempre trabajando en equipo y eso. Una vez terminé las prácticas, yo tenía que seguir buscándome el futuro o el otro trabajo y gracias también a MasterD conseguí un proceso de selección en Madrid para IDP Energías de Portugal renovables y ahí seguimos con el proceso de selección, a ver si tengo suerte y me cogen. Pues la verdad que, como dices, hay un amplio abanico de posibilidades y siempre que tenía alguna duda podría recurrir ya sea a un profesor o escribir un correo o incluso hacer Skype o lo que fuera necesario, pero lo mejor es la libertad que te dan a la hora de hacer las cosas. Si estás trabajando, puedes trabajar y estudiar, ya sea por la mañana, ya sea por las tardes, puedes venir al centro, puedes quedarte en casa. Es sobre todo la libertad y si eres una persona responsable, creo que te funciona perfectamente. Pues la herramienta que más me ha ayudado han sido los entrenadores, porque son los que más pendientes están de ti y luego el campus virtual, que es muy completo, te ofrece todas las posibilidades que quieras. Sí, lo que más me gusta de la energía renovable es el tema de su respeto con el medio ambiente y la rama que más me gusta es la rama de energía eólica y más concretamente la eólica marina, por la sinergia que tiene con mi carrera y es algo que me gusta, que le veo futuro también. Por supuesto que lo recomendaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!